Música Llegué, wey ¡Suscríbete! 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 ¡Abrele wey! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! No sé Es que de la nada falla, güey O sea, hay momentos en que va chido Hay momentos en que no, güey ¿Qué pasó? ¡What the fuck! ¡No, ma, güey! ¡Qué pedo! ¿Saben qué, güey? Me voy a ir del otro lado, güey A ver si agarro al pinche puñetas del ámbil, güey Bueno, es que la verdad está medio complicado, güey ¡Ah! 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 O sea que... ¿Qué creen que aquí es la pinche... ¿Qué creen que aquí es la pinche Cruz Roja? ¿O qué chingados, güey? no mah, güey ¡Ah! 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 O sea, le tuvo que O sea, me hace t-back y le tuvo que ayudar El pinche chilaquil, güey Si no le ayuda a su pinche chilaquil, güey Lo viola al hijo de su pinche madre Lo viola al hijo de su pinche chilaquil, güey No, mago, yo peleando por una estúpida No, mago, yo peleando por una estúpida